Fundamentalmente el mayor desafío que tenemos justamente es poder acercar títulos del cine nacional que no tengan un camino comercial como tienen otras películas en nuestro país así que creo que es un momento de encuentro con producciones hechas fundamentalmente en Argentina tanto de largometrajes como de algunos documentales que van a estar dentro de la muestra Vamos a dar comienzo el viernes 13 a partir de las 20-30 horas en donde va a estar el auto inaugural que va a ser seguramente muy breve y en donde va a ocurrir previo a la película, la primera película que se va a proyectar creo que una parte artística, un número artístico muy interesante dado que un compositor de música de cine que también es músico de nuestra sinfónica va a ofrecer un espectáculo en donde va a poder entrelazar las imágenes de las películas en las cuales él hizo la música y la música en vivo va a venir con un bandenonista, chelo y piano, así que vamos a tener una presentación artística relacionada con el cine La convocatoria se va a hacer, o sea, se va a extender la muestra desde el día viernes hasta el próximo jueves va a ser siempre en el Teatro Municipal con una película que se va a proyectar siempre a partir de las 20-30 horas y el viernes es entrada libre y gratuita y a partir del día sábado se cobra una entrada de 10 pesos que es el bono de contribución del Teatro Municipal Habitualmente, ¿cómo responde la gente y cuáles son las perspectivas para esta nueva edición? Bien, generalmente las propuestas que traemos en el ámbito de la agenda cultural recién terminamos la muestra Libros, tenemos la muestra Lucas de Mare, tenemos FICO son espacios en donde creo que la gente normalmente asiste dado la trascendencia y creo que el tiempo y sostener la actividad en el tiempo ha hecho que esto se vaya consolidando, ¿cierto? el hecho de poder generar público y que la gente pueda acercarse así que creo que responde de manera muy positiva independientemente de que generalmente se nos supropone con otras actividades culturales que por suerte ocurren también en paralelo en la ciudad